La que todo lo ve, que diga los pasos, ese es lo que es Santa Claus llegó a la ciudad No te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte, ven, pues siempre te verán Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte, ven, pues siempre te verán Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad ¡Ayuda! ¡Woohoo! Buenísimo No podía faltar, ni un ciclo No podía faltar, ni un ciclo